¡Buenos días, muchachos! ¡Madreza Claudia! Gracias, buenos días, ¿cómo están? ¡Bien! ¡Qué bueno, me da gusto! Así son todas las mañanas, de lunes a viernes, al interior del salón, donde se imparte el tercer grado de primaria en la Escuela Urbana 208, 24 de febrero, ubicada en Guadalajara. Primero, el saludo. Después, el pase de lista mismo que da pie a la revisión de la o las tareas. La pasión e inspiración para Claudia Sánchez, maestra desde hace 19 años, nació desde que ella iba en sexto grado de primaria. A mí siempre me ha gustado ser maestra. Me acuerdo mucho de una maestra que tuve en sexto año. Era exigente, nos tenía muy, muy bien disciplinados, manejaba ortografía, caligrafía, que eran de las materias que a mí más me gustaban. Pero era, no, 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 una mujer hermosa, preciosa en sentido interno, ¿sí? Y de ahí me nació el amor, por un ejemplo a seguir, mira, y aquí estamos. Chiquillos, corazón, amor y cariño son algunas de las maneras en las que la maestra Claudia les habla a sus alumnas y alumnos. Fíjate que lo que más me encanta de mi trabajo es el trato con ellos, porque ellos no te fingen, ellos no te engañan. Ellos te dicen cuando tú te equivocas. Es más, tienen la sutileza de saberte corregir de la manera correcta. Aprende uno tanto de ellos, como no te imaginas, muchísimo más que de la gente adulta. Porque ellos mismos, este, no saben fingir, son muy naturales y esa es la parte que más me agrada de mi trabajo. Algo que sin duda le ha funcionado a la maestra al momento de impartir el tema diario es salir de lo tradicional y de lo convencional. Es decir, hace más práctica la clase a través de herramientas como la imaginación y la innovación. En cualquier profesión, si a ti te agrada lo que haces, no te cuesta ningún trabajo. Yo, la verdad, no me considero una maestra muy convencional. Alguien que todo el tiempo sigue metódicamente las reglas. Más bien al contrario, soy muy poco ortodoxa, muy poco convencional, muy poco, este, así enfiladita a hacer las cosas. Y me encanta que los chiquillos sean como quieran ser ellos, alegres, inquietos. A lo largo de la trayectoria de un docente, se desencadenan un sinfín de anécdotas. Y es que las niñas y los niños tienen mucho por contar y hacer. Cada vida es una historia. Bueno, el primer año que yo trabajé, tuve tercer año, también igual que ellos de chiquitines, pero eran 63 niños. Y lo que me encantaba de todo, que me decían, no, antes no te vuelves loca con tanto niño. Te lo juro que yo me sabía los nombres de los 63 chiquillos. Y el salón estaba al tope y con trabajo, entraba yo a tu escritorio y teníamos hasta de tres chicos en una sola mesa. Pero era un ambiente tan precioso. Yo me llevaba así los pilototas de trabajo. Esa fue una, cuando recién empecé. Pero ya después que entré ya en forma, que adquirí mi plaza, me fui a trabajar a un pueblo. Y el chico, un chico de los que estaban conmigo tenía problemas de sus tendones. El chico iba al CRIP, estaba en Teletón. Lo intervinieron en varias cirugías. Y no, 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 es una experiencia tratar con niños de ese tipo también, que tienen sus discapacidades. Y aún así llega el niño diario con una sonrisa. Allá era de que, bueno, aquí también es de que llegas desde la entrada y te reciben con abrazos. El clima de allá emocional es muy cálido, muy bonito, preciosísimo. Y como que eso me dejó muy, muy, de ser muy amorosa, de ser muy tierna, de ser muy afable con mis chiquillos, de adoptarlos como si fueran míos. Y me encariño mucho, y ellos conmigo, siempre, siempre. El mayor orgullo de un profesor es ver desarrollado tanto personal como profesionalmente a sus exalumnos. Encontrárselos en un parque, en un café, en una plaza comercial o simplemente caminando por la calle. Es un verdadero gozo. Tengo alumnos que ya están en preparatoria. Es más, incluso tengo algunos que ya están estudiando hasta la licenciatura. Y todavía me ven en la calle así como de, ni siquiera, ni quien se imaginara que fuera a ser abogado, que fuera a ser maestro también, porque sí los hay. Y es un orgullo muy grande, así de, te asombras porque dices, si conmigo eras una cosa totalmente distinta. Y ahora verte formado así, y si hay chicos que le agradecen a uno. En, en mis páginas, en mis redes sociales, tengo yo a mis alumnos. Y así de natural como yo soy todos los días, así ellos me aceptan, así me estiman, así platican conmigo. Me cotorrean, como ellos dicen. Y se siente muy bonito que te acepten tal y como eres, aún en tu profesión, como en tu vida de diario, de todos los días. Además de ser maestra, Claudia Sánchez también es mamá y ha sabido combinar a la perfección su vida en la escuela y también su vida en el hogar. Pues fíjate que para mí es algo muy parecido, porque por ejemplo, a mis hijos sí también es de, a ver chiquillo, a ver corazón, que te pasa amor, que tienes cariño, y ay mi linda, mi muñeca. A mis hijos les hablo muy parecido que a ellos. Es un amor, este, diferente nada más en el sentido de que aquellos son míos, yo soy responsable de lo que hagan de su vida mientras estén conmigo. Y de ellos, de que estoy tratando yo de dejarles lo mejor de mí, el tiempecito que yo los tenga. Pero ellos saben que el tiempo que ellos quieran acercarse, yo voy a seguir igual. Los quiero, los animo, los estimo, y muy parecido a mis hijos. No puedo tratarlos más, porque obviamente no estoy todo el tiempo con ellos, pero sí es un amor muy parecido. Pues nada más, este, quiero agradecerle a la vida de haberme dado la oportunidad de poder, este, tener una profesión, de tener, este, la capacidad de hacerme cargo de esto que tanto amo y de ser mamá. Que es la otra parte que también me encanta. Gracias. 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 Gracias.